Música La función y igual a 1 sobre x para los x mayores que 1 mayores o iguales que 1 ¿Cómo hacemos la gráfica de una función? Vamos a recordar Vamos a hallar Vamos a hallar las imágenes Aquí le vamos a dar los valores de x y acá los valores de x Dice que tomemos los valores mayores que 1 entonces mayores o iguales entonces tomaríamos Vamos a hacer Vamos a tomar por ejemplo 1 2 5 10 20 100 100 1000 1 hasta ahí Entonces ¿Cuál es la imagen? la imagen la imagen de 1 Quiere decir que vamos a reemplazar después de cuando nosotros hallamos los términos de una sucesión es exactamente es exactamente lo mismo solo que aquí vamos a tomar positivos negativos pero aquí me dicen que solamente tome los valores mayores que 1 o sea que entonces vamos el f de 1 es cuando es f de 1 entonces sería 1 sobre 1 o sea 1 ¿Cuánto es f de 2? ¿Cuánto es f de 2? Reemplacemos el 2 o sea que me haría ¿Cuánto? un medio un medio es 0 como aquí ¿Cuánto es f de 5? sería un quinto y un quinto es 0 como aquí Estos valores que nosotros estamos escribiendo aquí son los valores de la sucesión a su r igual a 1 sobre n ¿Cuándo? ¿Cuándo? n es un número que pertenece a los números naturales o sea que vamos a hallar las imágenes y eso es lo que yo estoy haciendo aquí solo que ahora yo lo llamo la función y igual a 1 sobre x y voy a escribir los valores del dominio los valores del dominio y aquí los valores del rango o sea las imágenes las imágenes bien ¿Cuál sería entonces f de 10? entonces tomamos la función y a 1 lo dividimos por 10 y me da entonces 0,1 0,1 si vale 20 entonces sería 1 dividido en 20 sería 0,05 0,05 y vale 100 entonces 0,001 dividido en 100 0,01 y si vale 1000 sería 0,001 bien podemos tomar obtenemos la sucesión obtenemos los valores de las imágenes los valores del rango de las imágenes ¿cuáles son? 1 0,5 0,2 0,1 continuamos acá 0,05 0,01 0,001 y ahí podemos continuar ¿cuáles son las características que yo considero que estas imágenes corresponden a estas instrucciones que tenemos pasando? ¿qué puedo yo decir de esta situación? ¿de creciente o de creciente? ¿cuál será la característica de esta situación? ¿de creciente? es de creciente perfecto porque si yo lo ubico en la red canomédica empezaría con 1 y empezaría llegando a 0,5 0,2 y me estoy acercando hacia dónde hacia 0 porque mire que cada vez el valor es más pequeño bien ahora entonces vamos a analizar el conjunto completo de la función de la función y igual a 1 sobre x entonces voy a hacer la gráfica en el plano cartesiano en el plano cartesiano y entonces voy a darte los valores los valores de la función del dominio que son que son los valores que están aquí en la parte superior estos son los del dominio entonces dice cuando vale 1 cuando vale 2 cuando vale 5 cuando vale 10 bueno y aquí continuaríamos y entonces aquí voy a tener que el máximo valor que toma la función es 1 y entonces dice cuando x vale 1 y vale 1 cuando x vale 1 y vale 1 cuando x vale 2 y vale 0,5 o sea la mitad cuando x vale 5 me va a dar 0,2 cuando vale 10 vale 0,1 observen ustedes lo siguiente que este valor los valores del dominio hacia donde se lleguen hacia donde van son cada vez más grandes es decir van hacia más infinito y que pasa cuando los valores van hacia más infinito que pasa cuando los valores de y estos que están aquí debajo van hacia donde se van acercando miren que vienen de 1 y empiezan a bajar a acercarse en a cuánto acercarse en a 0 porque esto es 0 1 2 3 eso que pasa aquí en esa función se puede expresar de la siguiente manera se dice límite cuando 1 sobre x de 1 sobre x perdón cuando x tiende a más infinito aquí es igual hacia donde va la función hacia donde van todas las imágenes hacia donde van todas las imágenes hacia que hacia c hacia c de otra manera como podemos analizar la situación le dice pues háganme un favor divida 1 sobre x y dele valores a x cada vez más grande cada vez más grande o sea que es lo que estoy haciendo que cuando yo estoy dividiendo un número por un número cada vez más grande este resultado de 1 sobre x se acerca a 0 y en general podemos decir que el límite cuando x tiende a más infinito de k sobre x esto es igual a 0 ¿quién es k? ah pues k es un número cualquiera no importa porque yo puedo expresar mi límite cuando x tiende a más infinito y puedo escoger el número que quiera por grande que usted lo quiera tomar no importa que tan grande sea va a llegar en el momento en que x va a tomar este valor y el resultado va a ser el mismo 10 sobre 10 igual a 1 y va a tomar valores por ejemplo en el caso de que sea 10 sobre x entonces ¿cómo nos quedaría? si x vale aquí me voy a colocar los valores de la función si x vale 1 entonces sería 10 sobre 1 sería 10 si x vale 2 entonces sería sería 10 sobre 2 entonces sería 5 si x vale 5 entonces sería 10 sobre 5 da 2 si x vale 10 entonces sobre 10 vale 1 perdón vale 1 vale 1 vale 1 y entonces y aquí para allá entonces voy a seguir si vale por ejemplo 20 entonces ya el resultado sería 10 10 sobre 20 que sería ¿cuánto? un medio que sería 0,5 entonces no importa qué valor sea este va a llegar el momento en que ese valor el resultado si toma el mismo del denominador será 1 y de ahí para allá empezará a acercarse a 0 todo eso se expresa entonces no importa que sea muy grande este número entonces este es que dice bien de aquel se dice que la función f de x ¿qué significa eso? que cuando yo empiezo a tomar aquí el elemento de las x números cada vez más grandes la función se vuelve decreciente y se va acercando a 2 mire que si yo tomo 10 pues el primer valor que tomaría para esta función sería aquí 10 y empezaría a bajar hasta acercarse a 0 cuando yo divido este número por un número cada vez más grande eso para indicar que el comportamiento de la función cuando los elementos del dominio se acercan a un valor determinado o se van para más infinito se expresa como el límite de la función en general un límite cuando es y el real infinito de la función f de x esta es y en este caso pues el resultado de esa función es igual a 0 de la función de la función